Una vez que se puso epidemiológicamente la provincia en verde, por indicación de la gobernadora, la idea es sacar todo lo que tiene el Estado provincial a disposición de la gente, acercarlo a la gente, tratar de que estos programas que tiene tanto el Ministerio de Desarrollo Social o cualquiera de los ministerios del gobierno, inclusive programas que tiene el municipio, es poder acercarlo, la accesibilidad es importantísimo y es por eso que se hacen este tipo de oferta, digamos, a través de distintos funcionarios de distintas carteras que acercan obviamente al vecino la posibilidad de acceder a estos programas. No solamente con el Estado en tu barrio, que es una acción directa de distintos organismos nacionales, provinciales y municipales a disposición de la gente, sino que también nuestros funcionarios, nuestros compañeros puedan salir al territorio, como pide la gobernadora, a acercar los programas que tenemos. Bueno, esto tiene que ver con indicaciones de la gobernadora, la doctora Alicia Kirchner, de ir a las instancias de casa por casa, charlar y conversar con los vecinos sobre problemáticas y necesidades. Una de las principales problemáticas que queremos ir relevando es la falta de DNI, por eso están los equipos de registro civil del Ministerio de Gobierno a disposición y trabajando de manera articulada con nosotros y nosotras desde el Estado provincial. Este es un equipo interministerial, interdisciplinario. Nosotros estamos trabajando en la Secretaría de Dispositivos Territoriales con acciones que sean ejes transversales, que se puedan plantear distintas temáticas, no solamente en Río Gallegos, sino a lo largo de la provincia. El deseo es ir traccionando y complementando o acompañando acciones que estén, digamos, vinculadas a políticas de Estado, que podamos ir garantizando o acompañando para que la difusión sea garantizada, que no quede vecina y vecino sin conocer estas líneas de acción, que en definitiva lo que traccionan y lo que garantizan es derechos, digamos, ir alcanzando mayores derechos para la población. El siguiente paso es trabajar de manera articulada con el registro civil para la convocatoria y los turnos asignados, para que los vecinos y las vecinas sepan con qué tienen que venir, con qué información vamos a salir primero. Antes de salir hemos hecho una instancia de capacitación previa con todos los actores que vienen a participar y sobre eso salimos con esa información hacia las casas.